Que es oficial, acaba de, no sabemos si precisamente están tratando de abortar, ¿no? El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, pues, ha publicado ya, también leí la noticia en algunos sitios independientes de prensa, fue detenida y aparentemente está en la unidad de instrucción del Versalles en Santiago de Cuba, no es la primera vez que la detienen. También puede ser los llamados arrestos express, que es molestarla, acosarla, intimidarla, destruir su estabilidad emocional, o puede ser, como siempre, que le digan, bueno, pues, hasta que no pase lo que tú estabas pensando hacer, que puede ser esta presentación sobre el rol de los jóvenes en Cuba, el rol de los sectores progresistas, trabajadores, estudiantes en Cuba, lo que en cualquier parte del mundo sería una izquierda progresista, en Cuba, constituye un peligro para el establishment retrógrado y represivo, ¿no? Del régimen cubano. Entonces, bueno, queríamos dejar claro que esta muchacha, Rujama Fernández, que además tiene un determinada, su proyección es pura frescura, pura belleza, pura osadilla, pura lucidez, como yo siempre digo, pertenece al futuro, el general Raúl Castro, con todo respeto, pues, el dictador no pertenece al futuro, esto es una realidad, Rujama pertenece al futuro, y de alguna forma, pues, Cuba, el sistema represivo cubano, pues, va asegurando que cada una de estas personas, pues, se sientan que no tienen nada que hacer en Cuba, se sientan compelidas a abandonar el país. Entonces, bueno, quería mencionar el caso.